El sentimiento de un guantanero, nace del orgullo de un tenexangüí. Mi nombre es Raiza Bombale Jorín, tengo 35 años de edad. Trabajo en la Delegación Provincial de la Agricultura, soy especialista en sanidad vegetal. Laboro con el uso, aplicación de medios biológicos, plaguicidas y dentro de otras tareas más. Y funciones que cumplimos. Llevo 16 años laborando aquí y me gusta cumplir con lo que me corresponde, con las tareas que me indican. Soy de un carácter fuerte cuando se refiere a las cosas de trabajo. Presta todos los problemas que hoy tiene la sociedad. Siempre trato de estar alegre y esa felicidad compartirla con todo el que se acerca. Llegar al Parlamento para mí es algo muy grande. No en todo el mundo, una joven de 35 años, humilde, de una familia muy sencilla, puede llegar a dar aporte, a tomar decisiones para un país. Para mí esto ha sido algo increíble, muy bonito. Me ha sido una noticia que me ha emocionado mucho representar mi provincia, mi municipio. Pero más que eso, mi circuncrición, que es la número 34 del Consejo Popular Caribe. Y adelante con la tarea de la revolución, con la tarea de la sociedad, con la tarea de mi centro laboral. Todo lo voy a llevar al parejo y con el apoyo de todas las personas que conviven y viven a mi lado, yo pienso que la tarea sí puede seguir adelante con ella.